Gracias Rodolfo, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos en casa. Con toda la información del tiempo, vemos las condiciones actuales. 15 grados en el centro de la ciudad, 13 en el aeropuerto de humedad 70%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos el sistema frontal número 45 en parte del norte y noroeste de la república. Hace interacción con esta entrada de humedad que proviene desde el Pacífico y una baja presión en el interior del país. Esto en conjunto estará ocasionando la décimo primera tormenta invernal de la temporada, que estará ocasionando, como ya sabemos, además de bajas temperaturas al amanecer. También vientos fuertes, así como caída de nieve o agua-nieve en las zonas montañosas del noroeste del país. También, como vemos en los mapas de pronóstico, lluvias al menos el día de hoy y el día de mañana en parte del norte y centro de la república para que tomen sus precauciones. Sin embargo, las temperaturas continúan cálidas. Vemos en Hermosillo, sube a los 26 con un cielo medio nublado. Chihuahua, 25 con una mínima de 20. Monterrey, 31 con una mínima de 22. Y en Zacatecas, sube a los 27 grados. Pero, ¿qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Un cielo despejado. Y como ya les comentaba, temperaturas cálidas. Vemos Colotlán, 29 esta tarde, amaneciendo con 10 el día de mañana. Lagos de Moreno, 27. Ciudad Guzmán, 26. Y en ambos lugares amanecen solamente con 11 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, esta tarde, la temperatura máxima también cálida de 28. Al anochecer, desciende a los 19. Y los próximos días estaremos amaneciendo con 15 y 16 grados. Quédense con nosotros que aún no hay más información del estado del tiempo aquí en las Noticias GDL. Las 7 con 46 minutos. Que no se le haga tarde en esta mañana. Ya para salir a trabajar, vemos las condiciones actuales. 17 grados en el centro, 12 en el aeropuerto y de humedad 76%. Ahora veamos la imagen de satélite. Y es que tenemos el sistema frontal número 45 en el noroeste de la República. Que hace interacción con una baja presión en el interior del país. La humedad que ingresa desde el Pacífico. Y esto en conjunto traerá la decimoprimera tormenta invernal de la temporada. Que estará ocasionando, como ya sabemos, además de bajas temperaturas. También vientos fuertes, así como potencial para la caída de nieve en las zonas montañosas del noroeste del país. Donde vemos en los mapas de pronóstico que también nos pronostican lluvias de moderadas a fuertes para el día de hoy. Y para el día de mañana durante la tarde y noche. Vemos el occidente de la República. Aguascalientes, León de Morelia, temperaturas máximas de 27, 28. Con lluvia en Morelia, donde amanecen con 13. Tepic sube a los 30. Y en Colima la máxima es de 32. Aquí en el estado de Jalisco también nos esperan altas temperaturas. Sobre todo para la zona norte. En Colotlán vemos esta tarde llegar a los 29. Amaneciendo con 10. Lagos de Maruena y Ciudad Guzmán, 26 y 27. Con mínimas de 11 para el día de mañana. Puerto Vallarta, una máxima calidad de 30. Y aquí en la ciudad de Guadalajara también el día de hoy nos espera una tarde soleada. La temperatura máxima llega a los 28. Al anochecer desciende a los 19. Y los próximos días estaremos amaneciendo con 15 y 16 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Aquí continuamos con más en las Noticias GDL. Gracias Rodolfo, buenos días. Qué gusto saludarlos con toda la información de las velidades y de la contaminación. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un choque. Nos reportan que es grave en el cruce de periférico con Juan Palomaría Arias. Esto está retrasando el tráfico, sobre todo si viene desde Juan Pablo II. Así que hay que tomarlo mucho en cuenta. El avance nos menciona que es a 16 kilómetros por hora. Tenemos también complicación vial en periférico, en su cruce con López Mateo. Sobre todo si se dirige hacia Guadalupe, sobre periférico. Hay que recordar las obras que aquí se presentan para evitar un retraso esta mañana. En cuanto a vialidad, vemos en la contaminación, vemos las pintas. Esa es la zona más alta, reporta 101 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Santa Fe solamente con 72 y en toda la zona metropolitana, en promedio, la calidad del aire es buena. Vemos el centro de la ciudad, solamente 38 puntos. Hay más información. Que tengan muy bonito día. Gracias Rodolfo. Gracias Susi.